Ha llegado la moto definitiva, te gusta la acción y ahora es tu momento. La nueva RMX450Z, la primera moto off-road con tecnología Suzuki aplicada al enduro. Potencia, agilidad y un equipamiento excepcional. El equilibrio perfecto. Piloto o amateur, un nuevo concepto que se adapta a ti. Una nueva enduro capaz de todo, donde los límites solamente los pones tú. Un concepto, un sueño, una realidad. RMX450Z, bienvenido al equilibrio perfecto. 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 ¡Gracias! 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 RMX450Z Experimenta el Enduro en su máxima expresión ¡Gracias! 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 No, es que lo vi el otro día y no lo usa nadie, pero es... Tiene pinta de funcionar. ¡Gracias! Gracias por ver el video